Buenas tardes y estamos a mitad de camino. Bienvenidos a nuestro Christmas in July, porque nosotros también tenemos Christmas in July, revisando nuestras metas del 2024. ¿Recuerdas en diciembre cuando hicimos nuestro Vision Board? ¿Te acuerdas? Mira, yo lo tengo aquí conmigo. ¿Dónde está el tuyo? Míralo aquí. Hicimos nuestro Vision Board 2024, que fue espectacular. Hicimos hasta un concurso. ¿Te acuerdas? Que si compartías el Vision Board, podías entrar a un sorteo y recibías algún premio, que las ganadoras fueron Rosa Nelly, Debbie, Rosita Torres, Miriam Matías. Esas cuatro recibieron unos premios. Mira, este año puede ser que también lo hagamos. Así que hubo muchísimos que lo hicieron, no lo compartieron, pero me escribieron y estaba bien feliz. Y ahora estoy más contenta de que nosotros podamos trabajar con esa revisión de las metas a mitad de año. Yo acabo de cumplir una meta que quiero compartir con ustedes. Estoy sumamente emocionada. Así que lo mismo quiero con ustedes. Recuerda que lo bueno se comparte y se aporta a tu vida mejor. Porque este Christmas in July, en vez de sacarte de la cartera, te va a estar dando conocimiento, te va a estar llevando a poder cumplir metas, o sea, a tener éxito. Lo bueno se pega. La gente va a decir, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Mira, pues estoy trabajando con objetivos y metas, con mi Vision Board, y estás enfocado. Hoy vamos a hablar de cinco áreas que son importantes, porque es importante revisar tus metas a mitad de año. Vamos a estar hablando de esas cinco áreas. Y entre ellas es importante, ¿verdad?, revisar nuestras metas. Y es crucial, es crucial porque tú puedes evaluar el progreso. ¿Cómo tú evaluas ese progreso? Mira, te va a mantener motivado. Eso te va a permitir saber cuánto tú has avanzado. Y para eso, nosotros tenemos que estar bien pendientes de lo que estamos haciendo. Yo, ustedes saben que yo tengo este Vision Board, miren, en un mueble que tengo aquí al lado de la oficina. Y la realidad es que estoy todos los días mirando ese Vision Board. Oye, me falta esta meta, tengo esta otra, estoy a punto de, ya logré esta. Ah, creo que esta meta a lo mejor pueda cumplirla este año y mitad se me quede para el otro. Pero todo eso se vale. Lo importante es que estés en constante. Mira, acción sobre lo que son tus objetivos y tus metas, ¿bien? Así que medir los logros es importante. ¿Cómo vamos? ¿Cuánto me falta? ¿Qué estoy haciendo? Eso te va a mantener, ¿verdad? Motivado. Identificar dentro de la evaluación del progreso, tú vas a identificar las desviaciones. Oye, como que me estoy desviando de mi objetivo, como que estoy, ¿verdad? Me estoy yendo por otra ruta que no es la correcta. Te va a ayudar a tú sacar tu tiempo. ¿Por qué yo no estoy logrando esta meta? Pues claro, porque me estoy desviando un poquito. Tal vez no estoy ahorrando lo suficiente porque me sigo tomando el café de las 10 y de las 2, comprándolo en el trabajo y le añado el bizcochito. Y tal vez el ahorro que yo quería hacer semanal no me está permitiendo, ¿verdad? Ahorrar lo que yo quiero. Así que la realidad es que tú identifica cuál es la desviación y mira, volvemos para la ruta. De eso se trata. Si estamos evaluando ese progreso, tenemos que ser objetivos. Medir nuestros logros y ver cuál es esa desviación. Otra parte de la evaluación del progreso importante es adaptación a los cambios. Hay muchísimos ejemplos. Tal vez quedaste embarazada. Tal vez te quedaste sin empleo o mejor aún, tienes un mejor sueldo. Entonces tenemos que comenzar a adaptarnos a esos cambios. Y hay circunstancias cambiantes. En estos días yo estaba hablando con una muy buena amiga y me dice, Yasmín, yo tuve que las metas que tenía cambiar la estrategia. Porque tengo una situación personal con sus padres. Y me estaba contando ella. Y tuve que cambiar la estrategia del juego. Eso se vale. Porque son circunstancias que llegan a nosotros. Y entonces ella tuvo que reestructurar, hacer cosas diferentes, manteniéndose en el juego. Porque no es que estás enganchando los guantes y no es que le vas a decir adiós a esas metas que tú realmente quieres y tienes como objetivo y quieres lograr éxito. No es eso. Es que hubo una situación de la nada que tú tienes que estar contemplando ese cambio y tú tienes que decir, pues mira, yo voy a cambiar la estrategia. Tal vez metas a mediano plazo, van a ser ahora a largo plazo. Tal vez metas las que tenía a corto plazo, van a ser a mediano plazo. Pero de eso se trata. Como dijimos, puede llegar la prioridad de que tal vez estás embarazada, de que te vas a casar, de que tú vas a ser papá. Esas son nuevas prioridades que tenemos que añadir a nuestro nuevo vision board y nuestras nuevas metas. Estás viendo, ¿verdad? Estás conmigo. Sabes que en la realidad lo que queremos es que tú puedas cumplir metas, pero a la misma vez, mira, hay circunstancias. Vamos a trabajar con ellas. Así que este Christmas in July me encanta esa emoción porque estamos a mitad de año. Vamos a cumplir metas. Tenemos expectativas. Y es hora de que tú, ¿verdad?, hagas lo propio también. Así que continuamos. El punto número tres, el refuerzo de la motivación. El refuerzo de la motivación, como dijimos ahorita, reconocer los logros. Cuando tú reconoces tus logros, eso, mira, te impulsa a llegar a la otra meta, a, ¿verdad?, continuar. Y yo quiero compartir con ustedes que yo tengo que reconocer un logro que ayer estuve trabajando, ¿verdad? Yo, una de mis metas era el poder bucear. Y gracias, Rafi, a ese máster, ¿verdad?, hermano, amigo de la familia, que hizo ese sueño realidad. Me dio esas clases básicas. Estoy step by step. Oye, suave conmigo. Yo estoy súper feliz simplemente de yo verme con el equipo, de ya respirar profundo, ¿verdad?, solamente por la boca, que era una de las cosas que son cositas que uno va trabajando, ¿verdad?, con uno. Pues, mira, ya yo estoy súper feliz porque mi familia está contenta, yo estoy contenta, las nenas apoyando, mami, dale que tú puedes, todo va a estar bien, Mickey, ustedes saben que lo que le falta es escama, porque es un pescadito. Pero la realidad es que él estaba bien contento también porque es parte, ¿verdad?, de su ambiente, de lo que le gusta. Así que, celébrese los logros. Yo estoy celebrando el mío, yo estoy feliz. Por ende, mi familia es un logro colectivo, estamos felices también. Usted tiene que hacerlo. Renueva el compromiso. El refuerzo de motivación es que usted está renovando el compromiso. Cuando usted vuelve y repasa esas metas, cómo es que están, qué ha logrado, y se motiva, usted dice, ¿sabes qué? Ya logré una. Yo voy, mi compromiso, ya yo lo dije, a mi familia, a mis hijos, a mí mismo, ya eso es un compromiso. Yo tengo que dar el todo por el todo, trabajar con lo que estoy haciendo, accionar para que suceda. Así que, bien importante, ese es renovar, ese compromiso con tus metas establecidas, las originales, ¿verdad?, desde el principio, desde el primer momento. Punto número cuatro es cómo ayuda a ajustar estrategias y mantenerte enfocado a lograr el éxito que tú quieres. Pues mira, cuando tú identificas obstáculos e identificas oportunidades, detectar los problemas. Oye, ¿qué será, como dijimos ahorita, qué será lo que me está faltando de yo ahorrar la cantidad que yo quiero para esa compra de mi casa o para esa compra de apartamento, para esos gastos, ¿verdad?, de cierre. ¿Me estará faltando el cafecito y el bizcochito que me estoy comprando a las 10 y a las 2 de la tarde por la experiencia y porque yo me lo merezco? Pues mira, si ya tú identificaste que ese es el problema, pues vamos a hacer café en la casa, te lo llevas para tu trabajo o comer más las cantidades de comer afuera ese cafecito y bizcocho en vez de 5 días, lo hiciste 2 y vas bajando y eso te va ayudando, ¿verdad? Esa identificación de obstáculos te va a ir ayudando a tú a ir cumpliendo la meta que tú quieres, a superar esos obstáculos. Y a la misma vez aprovecha nuevas oportunidades. Oye, pero, ¿verdad?, casi yo no había evaluado que a mí me aumentaron el ingreso, que tengo un nuevo trabajo, que cobro un poco más. ¿Cómo yo puedo ajustar esa estrategia para ponerla a trabajar a mi favor? O sea, ¿cómo yo puedo aprovechar esa oportunidad para tener mejores ahorros, para poder comprar tal vez un seguro de vida que no tengo, una cubierta de cáncer, para poder hacer unas inversiones, una anualidad? ¿Cómo yo puedo aprovechar eso a mi favor, verdad? Todos esos detalles son importantes en el momento de nosotros sentarnos a evaluar objetivamente esas metas, optimizando los recursos, también dentro de esa identificación de obstáculos y oportunidades. Cuando usted identifica que tal vez los recursos del tiempo, del dinero, de las energías, usted lo está trabajando no de la mejor manera, usted puede decir, oye, ¿de qué manera entonces yo puedo poner a trabajar ese recurso del tiempo, el dinero y las energías más eficientes para hacer los ajustes necesarios? Haciendo esos ajustes necesarios, usted va a ver resultados enfocados para tener resultados. Así que ese momento con usted y esa evaluación de cómo nosotros a mitad de año, este Christmas in July para nosotros de la moción, porque nos va a dejar en vez de sacar, pues mira, es importante hacerlo para que tú puedas continuar comprometiéndote, enfocado y reasignando los recursos de la manera eficiente. Eliminando desperdicio, eliminando desperdicio, pues claro, porque de la misma manera que vamos a reasignar esos recursos para ser más eficientes, vamos a identificar dónde tal vez yo estoy teniendo desperdicios en tiempo, en dinero y en energía, por ejemplo. Y no es que esté mal, porque a mí me encanta ver Netflix, ver las series, pero tal vez podemos ver una hora, un episodio al día y en vez de dos, tres horas en la noche, número uno, que no dormimos bien, no nos podemos a la mujer levantar temprano para poder hacer ejercicio, que es tan importante, no dejamos de leer un libro por estar viendo una película, que volvemos, no es que sea malo, pero el tiempo es importante. En vez de estar tres horas en Netflix, estás una hora, dedícale una hora a un libro, que eso te va a dar educación, te va a llevar a otro nivel en tu área personal, profesional, vas a poder entablar una conversación en algún grupo con quien tú estés. Estás viendo la manera en que tú vas llegando a otros niveles, tú misma controlando y monitoreando lo que tú estás haciendo. Así que esos desperdicios de tiempo, energía y dinero para afuera es que van. Realineamos, ¿verdad? Las metas a largo plazo. Hay que revisar el plan y revisar nuestro vision board, nuestras metas, ¿verdad? Como este que está aquí. Ya yo cumplí esa, estamos logrando, estamos logrando muchas cosas, así que hay que accionar, hay que trabajar duro. Esto no llega de yo pegar unas laminitas ahí y verlo todos los días. Ah, mira, no, esto hay que trabajar duro, pero cuando tú trabajas y tienes resultados, eso es una satisfacción increíble. Yo voy a ti y yo sé que tú lo vas a poder hacer también. Me encantaría saber cómo va Rosanely, Rosita Torre, Miriam, Matías, Debbie, que fueron las ganadoras del vision board y me encantaría saber de los otros que no compartieron, pero que lo hicieron o escribieron sus metas. ¿Cómo vas en tus metas? ¿Qué has logrado? Si lograste algo de finanzas, si has logrado algo de tus metas espiritual, física, profesional, de educación, que cómo te va, si has tenido que hacer algún ajuste, también se vale, si han habido otras nuevas prioridades, me gustaría escucharlos. Recuerda, recuerda que lo bueno se comparte y se aporta a tu vida mejor. Estos son programas que realmente aportan a tu conocimiento, así que es bueno compartir todo esto, ¿verdad? Que se está dando aquí para que otras personas tengan la oportunidad que tienes tú de poder establecer metas, de poder accionar y de poder hacer planes de acción, de monitorear tus metas para ver cómo estamos, cómo vamos. Tiene que ser coherente, tiene que ser coherente la relación de las metas y cuando hablamos de coherencia significa que es algo lógico, que tiene sentido, que está organizado, que no hay contradicciones. Esa es la palabra coherente, porque si yo te digo a ti, pues mira, a mediano plazo yo quiero comprarme una casa, pero lo que yo estoy haciendo hoy es solamente teniendo deudas, deudas y deudas y no estoy ahorrando nada. La realidad es que no hay coherencia entre una cosa, ¿verdad? Entre mi meta y lo que yo estoy haciendo. No hay coherencia. Así que nosotros debemos de trabajar con eso. Asegurarnos que nuestras metas a corto plazo todavía están alineadas con los objetivos a largo plazo, por ejemplo, el mismo ejemplo del ahorro del dinero para la casa o para el apartamento, ¿verdad? Que yo tengo, o tal vez ya yo tengo una casa, pero quiero comprar otra casa de alquiler a modo de inversión. Eso pudiera ser, estoy haciendo lo propio. Hay relación, es coherente el plan que estoy llevando, ¿ok? Así que eso es bien importante. Ajustar metas. Las metas tú las debes ajustar porque tú tienes que siempre ser realista. Las metas tienen que ser alcanzables. Si tú no tienes metas realistas y no tienes metas alcanzables, lamentablemente no lo vas a poder lograr porque vas a estar dando puños en el aire porque la realidad es que estás diciendo, mira, en seis meses quiero comprar una casa, pero tienes 500 dólares en una cuenta de ahorro que ni siquiera son bancos de reserva. Eso no es una realidad. Eso no estamos siendo, ¿verdad? Ni realistas y va a ser sumamente inalcanzable lograr lo que queremos. Así que otra cosa importante es el fomento de la disciplina y la constancia. Las rutinas y los hábitos que hagamos nosotros para poder desarrollar hábitos positivos y poder revisar nuestras metas todo el tiempo. Cuando tú comienzas a revisar tus metas personalmente, yo lo hago cada tres meses, deberíamos hacerlo así mínimo cada tres meses, ver cómo vamos con ustedes. Yo lo hago a mitad de año para, ¿verdad? continuar motivado y establecido y enfocado. Pero personalmente debes trabajarlo esa, ¿verdad? Evaluación cada tres meses. Así que es bien importante trabajar con rutinas y hábitos que te lleven a desarrollar hábitos positivos. Mantener el enfoque. Oye, ay nena, pero ¿para qué tú estás trabajando tanto con el presupuesto si uno no se lleva nada? Ay nena, si te queda el domingo, tú tienes chavo, dale, arranca y sal. Eso va a pasar y tú tienes que estar enfocado y decir, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo estoy enfocado en mis resultados. Y ya yo tengo un presupuesto para así poder disfrutar. Porque no es que yo soy maceta conmigo con el mundo, pero la diferencia está en que yo estoy planificando. Estoy disfrutando hoy, pero también estoy planificando para el mañana. Así que la gente va a llegar, van a llegar comentarios y tenemos que nosotros estar, mira, enfocados en nuestros resultados. Mantenerte en el juego. Mantenerte enfocado en lo que realmente importa. No te dejes engañar. Mejora continua. Y esto es bien importante. Para tú tener éxito, tú tienes que estar abierto a estos feedback, a estos retroalimentación de otras personas que sean objetivas. A mí me encanta muchísimo decirle, mira, Miki y a mis hijas, Dore, Zona, ¿cómo ustedes creen que estoy? Yo estoy abierta y receptiva a lo que ellas me están diciendo porque aquí somos bien objetivos. No celebramos todos los logros, pero también somos bien honestos, claros y transparentes porque de eso se trata. Yo creo que todos crecemos cuando estamos abiertos a recibir esta información de, mira, mami, debiste haber hecho de esto de otra manera, debiste haber hecho esto otro, no lo hiciste, pero esto lo puedes mejorar. Y mira, eso es importante para mejorar como persona, como profesional todo el tiempo. Si tienes tú, tu esposo, tu esposa, tu pareja, tus hijos. Es importante que tengas la capacidad de escuchar, de escuchar ese feedback, ¿verdad? lo que está funcionando y lo que no. Y es tan difícil saber que lo que no está funcionando aceptarlo, para decir, ya esto no está funcionando, se quedó aquí. Next, ¿cuál es la próxima que va? ¿Cuál es la próxima página? ¿Qué es lo próximo que vamos a hacer? Eso sí va a funcionar. Aprendizaje y adaptación de eso que no funcionó. Oye, hay experiencia y esas experiencias son las que nos van a ayudar a mejorar posibilidades de éxito. Así que permítete aprender, a veces no surgen las cosas como pensábamos, como queríamos, pero tienes que aprender de esas experiencias de igual manera. Y créeme que vas a llegar a tener éxito si de esas experiencias tú aprendes. Esa parte de mejora continua es sumamente importante para poder nosotros continuar estableciendo metas, pero más aún que establecerla accionando y cumpliendo metas. Continuar, ¿verdad? Teniendo esos resultados. Así que, en resumen, revisar nuestras metas a mitad del año es crucial. No solo nos va a ayudar a medir nuestro progreso, sino que también nos va a brindar esa satisfacción, esas oportunidades que a lo mejor tenemos y no hemos visto para hacer los ajustes necesarios, mira, de renovar ese compromiso, nuestro enfoque de mantenernos en el juego, de mantenernos motivados, de poder motivar a otras personas. Hacerlo, ¿verdad? Con hacer esto, con esa revisión, aumenta las posibilidades de nosotros tener éxito. La realidad es que tienes que revisar tus metas, tienes que hacerlo, tienes que estar motivado, porque eso es lo que te va a ayudar a tener los resultados que siempre has querido. Y estoy bien feliz. Y este Christmas in July, que nos deja, en vez de sacarnos chavitos, nos deja educación, aportación, lograr metas, tener y control de lo que queremos. Mira, qué nítido, ¿verdad? Para poder llegar a diciembre y decir, uah, todo lo que logré. Y no tienes que llegar a diciembre para celebrarte, te celebras en todo momento. Así que, yo voy a ustedes, empiecen a sacar esos vision board que hicieron en diciembre, ese listado de metas, y vamos a identificar qué hace falta para lograrlo. Si lograste alguna, celébratelo, compártelo conmigo. Mira, ya yo compartí contigo, yo estoy feliz con esa buceadita de ayer, con esa clase que ya me dieron. Así que, mira, de aquí continuamos, ¿verdad? Poco a poco, desarrollando y siendo mejor todo el tiempo. De eso se trata. Y recuerda que si de seguro se trata, los tenemos todos, porque la salud financiera de tu familia cuenta. Mira, y los desperdicios del tiempo, para afuera, desperdicio de energía, para afuera, desperdicio de dinero, no los queremos. Empieza a trabajar con esos recursos. Ya vas a ver la diferencia. Una hora en Netflix y mira, coge, prepara tu mochila financiera. El libro que está en Arroyo Habichuela, bien básico, ya tú vas a ver todo lo que vas a aprender. Y aquí estamos para continuar ayudándote. Así que, mira, like y share. Bendiciones a todos y le damos las gracias a nuestros colaboradores que siempre han estado con nosotros mano a mano en Joe's Nails, que están en la carretera 107 de Aguadilla. Ya, Boga Boutique, de igual manera en la carretera 107 de Aguadilla, Relax, Tetic and Spa. Y el equipo de la peluquería. Todos ellos, muchísimas gracias que están siempre mano a mano con esta servidora. Y a ustedes por estar en sintonía y por entender que lo bueno se comparte y se aporta a tu vida mejor. ¿Por qué? Porque la salud financiera de tu familia cuenta. Bendiciones y buenas tardes. Bye, los leo. ¡Gracias!